Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Con fruta de otro huerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer ¡Qué bonito! Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Te tengo que perder CC por Antarctica Films Argentina